para organizar esta fiesta, van a hacer el segundo espectáculo con sus patines. Muchas gracias. Raúl, que acaba de llegar, es el que va a coordinar como capitán del equipo. Pues muchas gracias, gracias a todos los compañeros. La verdad es que organizamos estos días de fiesta, todos estamos en fiesta, todos queremos convivir, estar muy unidos en familia, y tiene ese sentido esto día Navidad. Para que aprovechemos estas hermosas instalaciones de la isla, que la gente venga a disfrutar, como dijo Yola, que tengamos cada día más fuerza en la unión familiar, y que también rescatemos las traiciones. Todos los días, aquí Julio y Nancy van a ser parte de los actores de una pastorela, María y José, de una pastorela aquí arriba a las 5 de la tarde, en vivo, la verdad es una pastorela representada, y donde a veces luego muchos de nuestros hijos ya no saben ni qué significa la pastorela, ni qué significa cada uno de los momentos que vivimos en estos días. Y lo platicábamos el otro día en un medio de comunicación, Yola, y yo, que cuando hicimos, prendimos el árbol de Navidad en el DIV, regalamos algunos buñuelos y unos niños como de 8 años decían que quiera eso. O sea, no, había niños, un niño decía, ¿y qué es esto? O sea, ya ni los buñuelos, la verdad, en serio, que necesitamos mucho, mucho de estar en contacto con esas tradiciones con las que crecimos muchos, y que sin duda es lo que representa y fortalece las tradiciones, la familia, y lo que es más importante para nuestro país y nuestro estado. Muchas felicidades, disfruten. Hoy nos llegó más frío, aquí hace más frío por el hielo de la pista, pero súbanse todos a su pastín para que en realidad aquí hagan el ejercicio que se requiere y disfruten de esta pista, de los juegos. Ahorita va a estar el arranque también con Pandora y todos los días pues tendremos aquí las pastorelas y las posadas para todos los niños y toda la gente que venga a disfrutar y a visitarnos. Muchas gracias. Les deseamos también lo mejor, lo mejor para estas fechas, que Dios los bendice y que tengan una gran Navidad y el próximo año también que los mantenga a todos unidos en su familia. Muchas gracias y felicidades a todos.